Muy buenas a todos chicos, soy Tiyu y aquí os presento otro gameplay con otra quest del episodio 15.1, en este caso es una quest diaria y es muy sencilla, una vez que estéis registrado en el grupo de excavación, habláis con este NPC y os dirá que han encontrado una pieza en común en todos los monstruos o máquinas que se han encontrado aquí en Juperos, y es una pieza que su función es como si fuera su corazón, porque se sitúa en esa posición, por lo tanto te pide que le puedas conseguir 20 piezas de este mecanismo común para todas las mobs de Juperos, en este caso de aquí, y que lo necesitan para estudiarlo, para la creación de nuevas armas, la creación de nuevos artefactos, incluso máquinas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cazar Venatus, Dimix y etcétera de esta parte de la pantalla, no nos sirven las de Juperos, y el ítem se dropea por... Bueno, lo voy a mostrar y lo vais a ver. Bueno chicos, muy buenas, aquí tenéis el ítem que se va consiguiendo cada vez que matas una mob, es como un para toda la party, que tenga la quest pendiente, necesitas 20, y da igual que te excedas en la cantidad, ya que una vez que resuelvan la quest, lo va a quitar todo, si tienes 50, te va a quitar los 50, por lo tanto te va a dar igual, este es el ítem, no se puede tradear, no se puede tirar al suelo, cuenta bloqueada, no se puede tampoco meter en el estoraje, por lo tanto, como veis, pues va matando la mob, se te va entregando el ítem, no sé si aquí el porcentaje de drop, por ser sacrae, afecta o a ser mediante script, eso no tiene nada que ver, bueno, como os he dicho, vais matando la mob, se va entregando el ítem, como os he comentado antes, digamos el corazón de las máquinas de aquí, que lo quieren para estudiarlo, y poco más, luego volvéis con el NPC, te da la experiencia, te mete un quest de like, y ya está, de tiempo, porque son 23 horas, si no recuerdo mal, no me acuerdo abriendo el todo, y ya está, os quiero decir que prácticamente este episodio va a ser para que me haga un poco lo de escuperos, explicarlo un poco más, y va a quedar prácticamente como si fuera poros de malaya, para hacer quest diarias todos los días, muchas quest diarias, muchas repetibles, para poder subir job, y poco más, supongo que el episodio interesante va a ser el 15.2, que es el que yo creo que todo el mundo espera, que es el famoso castillos en los cielos, y supongo que no tardará mucho en llegar, yo creo que después todavía no lo implementarán, porque este episodio va a ser, pues paso, para subir a la gente que es nivel 160, pues para poder ir subiendo fácilmente, supongo que Gravity tiene que ir buscando mundos, o mapas, o sitios donde la gente puede subir, a partir de ciertos niveles, ya que no puede chetar a todos los mobs y asistentes, porque dejarías a la gente que no tiene un cierto nivel, un poco manca para poder subir, y bueno, os he dicho, voy a pasarlo para adelante un poquito, para que veáis como se resuelve la experiencia que da, os quiero decir que la experiencia que se muestra en todo el vídeo, siempre que juego con el Ranger, va a ser la experiencia de Job, y con la AB, siempre se va a mostrar la experiencia de base, eso lo tengo hecho, pues para más o menos, calcular un poco la experiencia que te pueden llegar a dar, y por eso el Ranger es Job 52, pero es 125, y la AB sí que es Job 60 y 123, bueno, os voy a mostrar la resolución de la quest, y como os voy a comentar. Bueno, como veis, aquí en este momento os tengo 27 operados en control de bice, porque tenía que intentar tener 20 con los dos, y con la AB parece que le llegaban menos que con la Ranger, aquí ya tengo 28, vamos a dar un poquito más de velocidad, porque tampoco se haga el vídeo mucho más largo, o una simple quest, bueno, entramos, vamos a donde está el NPC, y como os he dicho, en este momento os tengo 29 operados en control de bice, y cuando hable con el NPC, me los va a quitar todos, por lo tanto no vas a poder, digamos, especular con la quest, en un viaje a sacarme 200 y venir cada 23 horas y recoger la experiencia, como veis, ahora cuando he terminado de hablar con el NPC, me los ha quitado todos, me ha dado la experiencia, y ya está chicos, espero que os haya gustado este vídeo, con esta quest diaria os seguiremos dando más quest del episodio 15.1, y nada, nos vemos en el próximo capítulo de la serie fantasmagórica, hasta luego chicos, chao.